14 años después del lanzamiento de su primer disco, vuelven las Nancy's rubias con su último trabajo. Esta noche estarán en el recinto ferial de Alcantarilla, pues llenándonos de diversión, de buen rollo, de esa... Ahí lo tienen, si es que Mario Vaquerizo, allá donde va, triunfa y hoy está con nuestra Lorena Vera. No quiero pensar lo que va a salir de esta conexión, porque menudos dos figuras que se han juntado, Lorena, has encontrado a tu media naranja. Dice María, dice, ha encontrado a tu media naranja. Dice, no quiero ni pensar lo que puede salir de este camerino, si están los dos juntos. Pues saldrán cosas buenas, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Aquí estamos en Alcantarilla, en un camerino, a punto de hacer la prueba para la actuación que vamos a ofrecer a Nancy Rubias hoy aquí, en una de las fiestas más importantes en el Nacional que corresponde a Alcantarilla, Murcia. Me lo estás diciendo tú todo. Murcia, qué hermosa eres, como tú. Qué raseoso. Claro que sí, buenas tardes. Acaban de llegar, María, de hecho, muy agradecidos que le estamos por estar aquí, porque acaban de llegar ahora mismo de los delitos y, bueno, esta noche nos espera un concierto brutal, ¿no? Pues uno de los primeros conciertos de la gira. Iniciamos gira la semana pasada en Sevilla y ahora nos venimos para Murcia. Y bien, yo creo que los conciertos de Nancy siempre se conciben de una forma muy lúdica. Es decir, de cogerte la furgoneta, la Nancy Furgo, venirte con tus amigos a cantar tus canciones y hacer disfrutar a la gente. Esto es más entre amigos. Si uno es un escenario, con unos amigos, eso sí, sin quitarle, por supuesto... Claro, eso, eso. Yo creo que cuando decides dedicarte a la música, sobre todo sin haber pretendido vivir de la música, pues no has tenido la pretensión de querer llegar a un número uno y al final tienes un número uno. Y al final acabas actuando en las fiestas de Alcantarilla o en las fiestas de cualquier otra ciudad de España. Pero sobre todo esa actitud lúdica que quiere decir que te ríes de ti mismo, pero a la vez te tomas muy en serio. Y encima al final acabas viviendo la música porque te pagan por ello también, lo cual es maravilloso. A mí me ha sorprendido mucho cuando he estado leyendo. No sé, empezaron allá por 2004 porque ellos tenían un único concierto, solamente querían hacer un único concierto en Morocco. ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo que te enganchó? Las tablas le engancharon. ¿Qué fue lo que hizo que tú engancharas tanto? Está muy bien la pregunta. Yo creo que enganchó a la gente de nuestra discográfica que vio un grupo que era un grupo fresco, que era un grupo que sin hacer nada nuevo, sí lo hacía nuevo porque las nazis no hacemos nada nuevo. Es decir, nos hemos dedicado a copiar a nuestros cantantes favoritos y a nuestros grupos favoritos y le hemos dado nuestra personalidad. Pero sí es cierto que yo creo que esa actitud de la que te digo de pasárselo bien es lo que tiene que imperar porque la vida tiene muchos baches. Y yo creo que si decides dedicarte a una cosa como es la música es para pasarlo bien. Y ya está. Yo esa gente que se queja de que la música va mal, de que si no canta, no sé qué, son gente que realmente es muy falsa porque nosotros por lo menos lo conseguimos hacer así. Y estamos en esa especie de limbo musical donde no sonamos en la radio fórmulas ni vendemos millones de discos, pero estamos... Pero traemos a la misma gente. Traemos a la misma gente. Y ya está. Pero sobre todo nos salva el no haber pretendido nada y no ser pretenciosa. La pretensión te crea frustración. Y nosotras no estamos nada frustradas porque nunca hemos sido pretenciosas. Oye, ¿y cuál crees tú que es el secreto de tu éxito? Fíjate. La naturalidad. El estar aquí yo que estoy ahora mismo, que he conocido a Mario hace cinco minutos y yo me tomaría unos refresquitos con Mario, pero yo creo que toda la noche. No, pero yo creo... A ver, yo sabes lo que pasa también que las cosas desde dentro se ven muy diferentes de cómo se ven desde fuera. Yo no sé cuál es el secreto. Es como cuando tienes con tu pareja 19 años, como es el caso que yo tengo con Alan, que me dicen cuál es el secreto del amor. No hay ningún secreto. La música es como el amor, son sentimientos, son emociones, no son matemáticas, no es la fórmula de la raíz al cuadrado, ni los alegorismos estos, ni ese tipo de cosas. Simplemente es cosa de emoción y demás. Yo no sé cuál es el éxito. Yo creo que el éxito yo lo veo en mí y el éxito es ser uno mismo y estar muy seguro de cómo eres, de quién eres, de dónde vas y de dónde vienes. Y eso yo lo tengo claro. Y mira qué habéis pasado, porque habéis pasado un trago gordo dentro de las nazis y sin embargo habéis seguido, habéis disfrutado. Sí, hombre, pero porque en el fondo un grupo no deja también una preocupación de lo que es tu vida, ¿no? Y en el caso este, nuestra vida está muy unida a lo que es nuestra obra, que es el caso de las nazis. Pues sí, desgraciadamente, perdimos a la verdadera Nancy Rubia en el año 2007. Planteamos dejarnos precisamente por eso, como no pretendíamos nada, dijimos no vamos a... No perdemos nada, no hemos venido, hemos venido sin nada y nos vamos... Claro, pero gracias a Alaska y a Nacho Canut nos dijeron que teníamos que seguir actuando y ahí estamos. Yo creo que los culpables de las nazis, estemos donde estemos, es por culpa de Alaska, que es mi mujer y una de las mejores amigas de mis compañeras y del letrista de nuestro grupo que es Nacho Canut, que es un genio, que es el autor de todas las canciones de Dinorama, de Pegamoides y de Fangoria. Pero sí, pero vamos, no solamente... A las nazis no solamente nos ha pasado eso, a todo el mundo de a pie también le pasa el perder a seres queridos, ¿no? Yo vengo de perder a dos seres queridos maravillosos este año, que no solamente los he perdido yo, los ha perdido también el resto de mis compañeros como es David Delfín y Bimba Bosé. Pero bueno, yo creo que también somos fuertes y el instinto de supervivencia innato que tenemos nosotros que pensamos que no lo tenemos, al final lo tenemos y afortunadamente que el ser humano tiene ese instinto de supervivencia porque si no, nos moriríamos y nos seguiríamos. Pero yo siempre pienso en la gente que no está si sigue estando aquí. Porque me niego a hablar de las personas que ya no están aquí y con otros en pasado. Porque las personas desaparecen cuando se dejan de hablar de ellas. Y yo de mis amigos que desgraciadamente ya no están aquí sigo acordándome y sigo pensando en ellos y ojalá... Me niego a despedir a este hombre, quiero quedarme todo el día haciendo una entrevista con él. ¿Quieres decirme alguna pregunta que le haga antes de despedir? Porque por desgracia tenemos que hacerlo, es televisión. Porque no quiero irme. Viva el directo, viva el directo. Yo estaría también toda la tarde aquí, chachana con vosotros. No soy el negro de Bini Manili. O sea que nosotros cantamos y hasta llevamos las bases pregrabadas pero hacemos coros y cantamos y sobre todo llevamos un show entretenido porque somos un grupo popular por y para la gente. Pues perfecto. Y hacemos canciones que gusta a todo el mundo que son canciones de estructura pop que gusta tanto a la persona mayor como a la persona joven. Música universal. Al fin y al cabo somos más universales que las muñecas. Perfecto para el cantarilla, perfecto para mí, perfecto para usted, perfecto para mi María. Dime, ¿tienes alguna pregunta? Que no tengo que dejar que si tiene que arreglar tiene la prueba de sonido. Que esta noche nos vemos. Un besazo, gracias. Que esta noche nos vemos, me dice. Esta noche nos vemos a partir de las once y media. Nos vemos aquí en el recinto final de la cantarilla dando pistoletazo de salida a estas fiestas que ya ayer empezaron y mañana tenéis otro grande que es Bustamante. Así que ahí estamos. Podéis sentiros orgullosos de tener una programación musical y cultural muy importante porque ante situaciones adversas... ¡Gracias!